Muchas veces son cosas que tú oyes en cuanto a la tarea que realizamos. La gente conversa en cuanto a manejar. No, porque mira, que este se me atraviesa, dice muchísimas cosas, que no, que manejar es muy difícil. Y el individuo que escucha o está aprendiendo a manejar ya se va creando un cuadro imaginario de lo ardua que es la tarea de conducir. Y esto eventualmente va a contribuir que cuando tú te encuentres detrás del volante, ya he escuchado diferentes pareceres de gente que encuentra que el manejar es una tarea ardua y difícil. Entonces ya tú te creas un cuadro mental de lo que tú te vas a afrontar. Otra manera es que muchas veces tú puedes ver, si vives en áreas densas y pobladas, cómo se comporta el tráfico, tú ves cómo andan los motociclistas, cómo andan los ciclistas, cómo se atraviesan los peatones, cómo andan los camioneros, sonando la bocina, ¡vam, vam, vam, vam! Y los demás conductores, y tú ves este desorden a tu vista, ¿verdad? Y tú dices, ¡guau! Esto no es para mí. Mientras tanto, vas fijando memorias en tu mente del manejar, que obviamente al cabo del tiempo van a contribuir a que tú desarrolles miedo cuando tú tengas que hacerlo por cuenta propia. Transitar con conductores que no respetan las leyes de tránsito puede marcarte negativamente para que cuando ya tú tengas la disponibilidad de querer manejar, esa memoria va a estar ahí, te vas a recordar de todos esos momentos que atravesaste. Así que tengas eso pendiente. También, otro asunto que pudiera contribuir a que, cómo se origina el miedo a manejar, es ser testigos de accidentes de tránsito. Dependiendo de la magnitud de estos accidentes, si ves personas heridas, si lamentablemente han fallecido personas, si los accidentes son desastrosos, que tú puedas ver hasta qué grado los vehículos se ven añicos, ¿verdad? Esto pudiera hacer que tú desarrolles en tu interior otra memoria más que te va a ir reforzando la idea mental de que manejar es una tarea extremadamente difícil. Otro asunto también es haber estado en un accidente como pasajero. Tú estás ahí, el individuo está manejando, quizás tú vas en el asiento trasero, tú vas en el asiento delantero, ¡pam! y chocas, ¿no? Madre mía, eso es un asunto grave, y si quedas herido por alguna razón, si la persona que iba manejando quedó herido, pero tú quedas ilesa, el impacto del momento te marcará por vida. Ese impacto es mucho más, mucho más intenso. Si en realidad, tú eres quien está manejando. Así que ya sabes, ahora si eres tú que manejas, entonces ese impacto te va a marcar de por vida. Y tú vas a tener entonces lo que se conoce por ahí, los traumas que normalmente nosotros atravesamos después de tener un accidente de tránsito. Es muy importante que tengas tú pendientes porque estas cosas contribuyen al origen del miedo en tu interior. Y ese origen del miedo, como ya hemos manifestado, tiene diferentes maneras de llegar a tu memoria.